No es un asesinato Es casi un negocio Tan solo es un buen rato Que pasas de odio Hazte un socio del club Y vigila tu salud Apila los cuchillos Carga la pistola Aprieta ya el gatillo Diripipa Como mola La sangre salpicando la gramola Y de fondo un poquito De música española Ahora toca enchufar La taladradora Y tienes que matar Aquella señora Caquetatada en la silla Tranquilo que no chica Pero al terminar Me da una buena promesa Más, más, más El príncipe se tiende De rojo tu camisa Se nota que disfrutas Al verte la sonrisa Rápidamente Terminas con la muerte Del paciente El cliente ahora debe Pagar lo que debe Y si le ha gustado Que cuente a la gente Que viene a quedar Después del incidente ¡Lécte! 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 Talones a nombre de la empresa ¡Ese error es cuánto pesa! Debe valer millones Si no pagas ahora mismo Te corto los cojones Hay que controlar He visto a muchos mamones Que se vayan sin pagar Como unos ladrones Uno que es de fita Como esos cabrones Pero si te ha gustado Vuelve por vacaciones Tengo que limpiar Todas las habitaciones Me pongo en la radio Una cinta de los Ramones Espejo a los siguientes ¡Lécte! 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 El deseo carga Solo usando los dientes No es nada personal Sé que es indecente No quiero ningún mal Solo es un incidente ¡Lécte! 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 No es un asesinato Que no es un asesinato Es casi un negocio Tan solo es un buen rato ¿Qué pasa? De odio No es un asesinato Es casi un negocio Es un asesinato Es casi un negocio Es un asesinato Es casi un negocio Tan solo es un buen rato CC por Antarctica Films Argentina